A mí me ha llamado la atención en primer lugar el llamado de indagatoria que se produjo en los hechos de La Rioja que casualmente coincidió con una carta documento que había mandado Milani al ministro de defensa Martínez donde cuestionaba unos dichos y le pedía que se rectifique. A los tres minutos de esa contestación aparece el llamado de indagatoria del doctor Piedra Buena que hasta el momento no había tenido ninguna fundamentación de la sospecha. Ahora, a ver, hablo en forma hipotética y quiero ser muy respetuosa porque yo considero a los jueces y a las juezas honorables. Entonces, lo que digo es, llama la atención ese hecho y llama la atención tal cual ahora que el viernes haya quedado detenido después de la declaración indagatoria cuando el martes salió caminando con su abogado defensor, con mi co-defensor el doctor Feldman de Tucumán luego de haber brindado los hechos ante el juez Feral Povinia. Es decir, ¿qué hubo, qué pasó en el medio entre el martes y el viernes que indicara peligro de fuego o entorpecimiento? Tal vez algunas cuestiones vinculadas con denuncias del Poder Ejecutivo, algunos hechos... ¿Qué le digo a Villamaría que dice que hay peligro procesal, que tiene los elementos para perjudicar la causa? Mire, le digo la verdad, el dictamen es absolutamente infundado. Bueno, el dictamen habla de no arraigo de Milani en La Rioja. Es obvio que Milani no vive en La Rioja, como yo tampoco vivo en La Rioja, pero eso no indica que haya que fugarse. Al contrario, todos y todas nosotros conocemos dónde vive y reside Milani porque justamente ha tenido algunas situaciones donde se indica que vive en la provincia de Buenos Aires. Hace 17 años que vive en Buenos Aires, o sea que cualquier persona podría saber dónde ubicarlo. Primera cuestión. Segunda cuestión, el entorpecimiento. Es un argumento absolutamente genérico. No explica por qué, con certeza, podría Milani entorpecer la investigación. De hecho, no lo hizo nunca. Hemos presentado elementos de prueba, estuvimos presentes. He viajado varias veces aquí a La Rioja y también a Tucumán. Es decir, nos parece que es importante definir que los ciudadanos y las ciudadanas constitucionalmente merecen la libertad durante el proceso. Y la verdad que la detención de Milani es preocupante. Es preocupante, es alarmante. Yo estuve todo el fin de semana con él en el Servicio Penitenciario Provincial. Y más allá de que nos han tratado muy bien las autoridades, lo cierto es que esto es un problema estructural. El problema de políticas públicas en materia de ejecución es realmente desastroso. Y Milani está ahí detenido sin tener ni siquiera una resolución de mérito. Gracias. Gracias. Gracias.